Para el gobierno municipal en este momento lo principal es amortiguar los efectos de estas medidas, llevarle tranquilidad a la población. No va a haber nada más importante en materia gubernamental en los próximos meses que garantizar la alimentación de nuestra comunidad, esa es la política social básica. Quiero que tenga claro la comunidad que va a haber un Estado municipal y una sociedad en su conjunto que va a trabajar para dar una respuesta. Hay múltiples medidas que vamos a tomar, que ayer ya las hemos planteado y ya estamos con Romina y su equipo trabajando, que tienen que ver con, en primer lugar el día lunes cuando enviamos la ordenanza fiscal impositiva al Consejo Deliberante, también vamos a enviar la declaración de emergencia social y sanitaria para poder reasignar partidas, el municipio va obviamente a reorientar los gastos actuales y los futuros priorizando las políticas, los gastos, perdón, sociales y sanitarios, va a haber un fondo especial público-privado para generar partidas extraordinarias que fortalezcan los programas alimentarios. En esa línea el primer aporte es el 50% del sueldo del Intendente, como lo anuncié al asumir que iba a cobrar el 50%, va a estar ese aporte, va a haber por supuesto partidas extraordinarias del Gobierno Municipal y aspiramos a tener también un fuerte acompañamiento de los sectores privados de Avella Blanca, ayer había un grupo grande de empresas que ya comprometieron ese acompañamiento, va a haber un voluntariado social unificado de la ciudad en el cual vamos a estar trabajando monitoreando, digamos, caminando la ciudad para poder estar en contacto con la gente, un foco especial también en las personas mayores, en esto recuperar esa iniciativa de seguimiento telefónico que se hizo con la Universidad Nacional del Sur, monitoreo de la situación sanitaria, una guardia especial también en lo que tiene que ver en la contención de situaciones de angustia o de salud mental que puedan traer a pareja de esta situación. Así que bueno, me parece que lo importante, digamos, como prólogo, es que la ciudadanía esté tranquila, que haya un Estado Municipal que esté trabajando con un intendente que se va a poner al frente de esta situación y que la verdad que nosotros entiendo que en Bahía Blanca hay una situación que nos distingue, que la situación en Bahía, en los momentos críticos, siempre ha dado una respuesta acorde, trabajando en red y priorizando a la comunidad. No le vamos a soltar la mano a nadie, vamos a estar pendientes de este tema y creo que es un desafío importante que tenemos que tomar como sociedad para dar una respuesta especialmente a la gente de mayor vulnerabilidad y sabiendo que a los grupos de pobreza estructural que Bahía Blanca tiene, 120.000 bahienses, según el último informe del IES, seguramente, según lo expresó también por el Gobierno Nacional, va a haber situaciones de clase media que van a generar en estos meses ciertas complejidades.